Apple no es solo buena fabricando teléfonos inteligentes, sus gestores han demostrado también una gran eficacia haciendo malabarismos fiscales. Los papeles del paraíso revelan como la compañía se las ingenia para reducir impuestos, llevando su dinero a Jersey, una isla de la corona británica que se ha convertido en un paraíso fiscal muy popular. Aunque Apple niega haber cambiado su sede en Irlanda. Nike tampoco escapa a la nueva filtración financiera mundial, su sede está en Oragón pero su dinero va a un pequeño pueblo holandés de 86.000 habitantes y de allí a Bermudas, otro paraíso fiscal. El tetracampeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recurrió a una sociedad fantasma en la isla de Mann para ahorrarse el IVA por la compra de un jet privado de más de 4 millones de euros. Esta nueva filtración masiva se centra en cómo políticos multinacionales, famosos y multimillonarios utilizan complejas estructuras para proteger su dinero del fisco. Un centenar de medios de comunicación en todo el mundo están investigando los dosieres obtenidos el año pasado por el periódico alemán Sudeutsche Zeitung, que se puso en contacto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para que supervisaran la investigación. Gracias.